Una alegría, ¿no? Sí. Cuéntame la carrera, ¿cómo fue? Ah, me soltó bien el caballo, me soltó adelante, así que bueno, y de ahí fue fácil ganar, ¿no? ¿Tuviste que pegar? Sí, pego un chile de abajo nomás, como para... Marcar la diferencia. ...porque ahí corrió la larga y bueno, y es lentito abajo nomás, pero bueno... ¿A qué le dedicaste esta carrera? No, a mi viejo, el dueño de caballo, y bueno, y a todos los amigos nomás que nos acompañan, mi viejo está en casa. Así que bueno, hoy los ha tocado, pues, si los toque vuelta. Bueno, gracias, felicitaciones, ¿eh? No, gracias. A disfrutarlo. Gracias.